Y en este Día Internacional del Bife a lo Pobre, ¿cómo no comerse uno? Un buen pedazo de carne, la cebolla cocida, las papas fritas y el toque final, el infaltable huevo frito. El huevo le da energía a uno, entonces comerse un huevo, una paila frita, una paila jamón, una paila sola, el huevo se puede mezclar con varios ingredientes y es muy rico. El único problema con este clásico alimento es su alza de precios y la advertencia da hasta una posible escasez. La gripe aviar ha obligado, según datos de la Asociación de Productores de Huevos, a sacrificar al 4% de gallinas ponedoras industriales a nivel nacional. Ya estaba alto el precio y yo creo que la mortalidad que estamos teniendo hoy día todavía no se ve reflejado en el precio en la calle, así que hay que prepararse porque se vienen tiempos de escasez y de alza de precios incontrolables. El extra, que el que más se vende estaba a 38 y yo lo tenía, y hoy día ya está a 39,600. 1.600 pesos subió la caja de 180 huevos de un día para otro, según Beatriz. Dentro de los productos de la canasta básica, su alza ha sido de 37,6% en un año, la más alta entre todos los alimentos. Lo que vienen más a comprarme son negocios, negocios así como de barrio, y vienen a comprar más, vienen a comprar de una, dos, tres cajas, y claro, dicen que la gente reclama bastante porque está muy caro el huevo. Como en el caso de Raúl, por ejemplo, quien hace ya un tiempo le compra huevos a Beatriz. Antes yo a estas mismas las compraba, no sé, 15.000, 18.000, 17.000, y ahora casi 40.000 pesos. Pero al menos sigue encontrando huevos. ¿Cree que siente que hay un problema de abastecimiento? No veo tanto como de abastecimiento, porque en los lugares que uno va siempre hay huevos. Y la gente sigue comprando. Es que en el uso diario es imprescindible el huevo, siempre se está consumiendo, así que la gente termina pagando lo que cueste. Pero, ¿por qué un producto tan común, útil y versátil puede subir tanto de precio? La gripe aviar parece no ser el único factor. En el invierno no existe la producción de las aves de traspatio, que son también algunos millones de gallinas. No son tan productivas, pero son algunos millones de gallinas, por lo tanto hay menos huevos en el mercado. Por un lado y por el otro hay más afinidad aún para consumirlos en los meses más fríos. Bueno, porque el invierno siempre sube y en verano no bajó, entonces ahora lo más probable es que llegue más caro. Hasta 42 mil pesos, Beatriz calcula que podría llegar la caja de 180 huevos. Pero atención, que hay un factor que sí juega a favor de los consumidores. Y como el maíz le explicaba, que el principal insumo de la producción de huevos ha tenido una tendencia a un precio internacional y local más moderado. Respecto al año 2022, no avizoramos una crisis mayor. Una crisis que desde el gobierno esperan que no se haga realidad. Lo que sí ya es certero es el alza de los precios, y bien lo sabe don Zacarías. Nosotros no podemos estar subiendo constantemente el precio. Lo que tenemos que nosotros es mantener el precio y asumir este costo a todos nosotros, del valor del huevo. Y tampoco no queremos afectar el bolsillo al cliente. Aproveche mientras de ir a comerse un bife a lo pobre con esos buenos dos huevos fritos. Porque como chilenos sabemos que el huevo, cueste lo que cueste, es y será un alimento indispensable en nuestras cocinas.